Abran paso al campeón. 15 títulos se dicen fáciles, y más cuando todo el mundo quiere destronar a Movistar R7, aunque el poderoso león de colores está listo para volver a ser imbatible. Cuando eres el rey, contar con una guardia tan leal y apasionada convierte cualquier objetivo en uno mucho más sencillo. Todo logro sea por ellos, sus seguidores. El equipo más condecorado del continente mantuvo la poderosa base latina con la que fue bicampeón el año pasado. Xeo, el mejor tirador de la TAM, Lions, corazón de león y la leyenda peruana Odi. Más que gloria, también van en busca de redención. Summit y Lava, los guerreros de flor, cierran una alineación en la que los campeones vigentes demostrarán que no tendrán líneas débiles en búsqueda del tricampeonato. No te pierdas el inicio de la apertura 2024 de la LLA por los canales oficiales a partir de este 16 de enero. ¡Nos vemos en la grieta! Gracias. Gracias.